Me dijeron un secreto, tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú Dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cora Siento un vacío, viento muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerda en Miami No tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del Recuerda en Miami No tiene odiadamente, shorty Y no puedo verte Ay Yeah I to the M to the G Inga to mommy Room 28